Mira que si la amiguita podemos conversar por ahora Claro pues A mi me gustan los chicos mas, mas de calle No, no hagas eso No hagas eso Cállate payaso huevon Hola mamacita Y esa hermosura Y esa hermosura Hola mi amor Hola mi amor Si te acuerdas de mi, no esta bien Ahi se ven los amigos Oh 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 Neutro que chucha me haces El cuadro de tipo Que la tiene chiquito Nooo Ay para ve Ay que fue Un segundito, un segundito Un segundito Comparte o con chatumere Si esta mi No No pero te sueles Uy en esa posi... Ya ahi ahi Ya Mariel, te comate ya mas Ay ya la de una me la llevo Jajaja Oh mano Esta pr colonialism, por que vienes pelon Estas asaltado por tu culpa La llevo de vuelta pelon De vuelta la llevo pelon Señorita donde se escapa? Uy ay 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 Oye angi angi eres suelta Agari se suelta Angi eres su mare Oh su mare que fue? Oh Yara Ay pero angi es que queremos presentar a cada un señor que tiene 400 mil en youtube que asparo lo que conviene Que fue? ayúdame Arby estás? si cachas arby Si cachas te van Presenta de pede, presenta de pede señor No me presentaus Oye angi eres tu no? ¡Ah, Angie! ¿Soy yo, pues? ¿Qué más? Neutro, te presento ahí a Andy. Angie, te presento a Neutro IT. Hola, Andy. Hola, Angie. Un gusto, un gusto. ¿Hala, cuando lo sacas, no sabes su nombre, su nombre? No, ¿y por qué te gusta levantarme, ah? Pasa que quiero conversar contigo privado, porque acá los señores son... No me dejan policía. Pero me asustas, pues. ¿Cómo me asustas? Tienes que decirle, pego el bonazo. Tienes que decirle, amiguita. Podemos conversar, pues. Claro, pues. Pasa que yo soy un hombre, yo soy... La tene de Gery morirá Gery. ¡Oh, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Hasta ella te lo dice, güey. Está en miedo también. Ya se partió, ya. Son rojo ya. ¡Ay, se partió! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué frío, carajo! Ah, ni un segundito, Angie, por conversar tú y yo, pues. ¡Pero, Ana, me pueden... ¡Ay, qué me echaste en mi carro! Mira, ¿qué pasa es que esta está que viene acá atrás? ¡Parte, ahorita vete un poco a cada uno de ellos! Ahorita las enfrías, espérate, Angie. ¡Anda, pues, que killing! ¡Cáquete la risa! ¡Anda, pues, Jonti, Jonti! ¡Oh! ¿Vas a compartir carne o no vas a compartir carne? ¡Deja conversar, pues, Jonti! ¡Vivadamente! ¡Deja conversar, pues, Jonti! ¡No se come carne, corazón! ¡Jonti, deja conversar, pues, Jonti! ¡Cómo no digas eso, que nunca se sabe! ¡Jonti, deja conversar, pues, hijo! ¡Qué tiene un plomazo en su pelada! ¡De uno en la parcha, no? ¡Uy, qué pasa! ¡No se sabe eso, Jontito! ¡No se sabe cómo se puede pasar! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, bien peladito arriba y abajo, y abajo es más grande! ¡Oh, anda, pues, Jonti! ¡Tienes que conversar, hijo! ¡A dónde vas a llamar hoy? ¡A dónde vas a llamar hoy! ¡A acá, a conversar acá! ¡Jonti, anda, pues! ¡A acá, te meto un palazo de una! ¡Uy, a la camilla! ¡A su madre me llama! ¡Ya me asustaste! ¡A acá, acá, acá! ¿Qué? ¡Y ahora sí, Angie! ¿Cómo estás, Angie? ¡Un gusto, eh! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Sí, te escucho, fuerte y claro! ¿Cuántos años tienes, Angie? ¿Cuántos años tengo? ¡Sí! ¡22! ¡Mira, mira, mira el chapo está, amigo! ¿Cuál que yo? Sí, no, está acá, ¿no? ¡Payasito! ¿Qué haces? ¡Oh, pelón! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, Maroluz? ¡No, no, 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 no! ¡Deja de conversar, pemano! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Deja de conversar, mi payasito! ¡Conversemos los tres, pemano! ¡Osté está loco! ¡Rompa, rompa, rompa, mano! ¡Rompa, déjá de conversar a solas, pemano! ¡Yo quiero escuchar! ¡Yo quiero escuchar, ah! ¡Ay, no te dejas conversar, mi payasito! ¡Angie, Angie, Angie! ¡Oh, qué fue compara! ¡Girvana, escucha! Ya, 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 mañana voy a tu casa, ¿tá? ¡No! ¡Estás huevón, payasito, nada, que te mando unos chamos a matar de una! ¡Estás huevón, tú! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, Krillin! ¡Deja de mandar esa huevada! ¡Oh, sí, Krillin! ¡Estás fierro, ¿no, concha de tu máquina? ¡Oy! ¡Ay, Angie, Angie, ven, Angie, ven! ¡Sí, me fue! ¡Qué conversar! ¡Hablemos! ¿Y Angie, me escuchas? ¡Ya, dime! ¿De dónde eres, Angie, de dónde eres? ¡Eh, del callao! ¡Por qué pasó, cuéntame, me desespero! ¿Del callao también eres? ¡Sí, por qué, qué pasó! ¡Ah, no, Angie! ¡Ah, quería conversar contigo, pe, Angie, no te botes! ¡No, no, es que me llevo así, así, me rastro! Es que no me gusta hablar enfrente de mis amigos, pe, que escucho todo. ¿Por qué, normal, pues? ¡No, me... ¡Ahí escuchando, qué ríos, todo, pavo! ¿Por qué me enciende normal, corazón? Porque, bueno, seguro tiene germa, ¿no? ¡No, no, ni cagando, Angie, no! ¡Todos son unos perros! ¡Nunca, no! ¡Tú te metes con puro pavo, Angie! ¡Con puro pavo te está metiendo! ¡Angie, ¿tú eres streamer o jugabas por diversión, nomás? ¡Eh, no, no, no soy streamer! ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, entiendo, entiendo! ¡¿Tú? ¡No, tampoco, tampoco! ¡Ije, Peruana Gamer! ¿Qué es eso de tan capaces de señores payasitos? ¡No sé, no sé! ¿Quién es Peruana Gamer? ¡Quién es Peruana Gamer! ¡Dónde lo conozco! ¡Ah, eh! ¡Qué, ya! ¿Tienes tiempo jugando ya? ¿Tienes tiempo jugando ya? ¡Eh, un poquito! ¿Cuántos es un poquito? ¡Meses! ¡Dos, tres meses! ¿Ah, qué es el jugador profesional de Among Us? ¡Soy nuevo en esto de KT5! ¿Cómo? ¡Yo soy jugador profesional de Among Us! ¡Soy nuevo en KT5! ¡Ah, wow! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Ah, no, no! ¡Sí, de Among Us y de Pug! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No me cuadra eso! ¡No te cuadra! ¡No te cuadra! ¡Ah, a mí me gustan los chicos más, no sé, más sueltos, más... ¡Uy! ¡No sé, más de calle, pues! ¡Ah, te gustan agaracos! ¡No tantos! ¡No tantos, pero, o sea, pero, puta, mira, me caras y me lleves al rincón! ¡¿Qué es eso?! ¡Ja, ja, ja! ¡Esas son técnicas, pero no aprende! ¡Ja, ja, ja! ¡No, es que no me gustan esas técnicas! ¡No, pero igual tengo más técnicas que sí te pueden gustar! ¡Nunca me has dicho que no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces por la vida? ¡Para! Yo, bueno, mi viejo es, este... Mi viejo es, este... Es coronel, retirado. No trabajo yo. ¡Vieja, pero tú! ¡No, yo nada, es tuyo, mamá! ¡Oh, gente, mamá, manda un mensaje, ¿cómo veo? ¡No tiene niñima! ¿Qué cosa? ¡Nada! ¿De qué? ¿Qué dijiste? ¿Ni una qué? ¡Ni una qué! ¡No, o sea, no tienes ni un trabajo! ¡No, no trabajo, no trabajo! ¡No, no trabajo! ¡No, no trabajo! ¡No, me daño! Entonces, te daré ese hijito de papi. ¡No, no soy hijito de papi! ¡Me gano la vida distinto! ¡Me gano la vida distinto! ¿Cosas malas? ¡Sí, se podría decir! ¡Pero igual es un trabajo! ¡Pero igual es un trabajo! ¡Oh, Dios! ¿Y tienes banda o no? ¡O no te gustan así! ¿Tienes banda? ¡Sí, tengo una banda ahorita! ¡La banda del Callao! ¡El payasito y el... ¡Ese huevo que es ahí! ¡No sé dónde soy yo! ¡Se muerde! ¿Y no fue una poza de tu banda? ¿Qué? ¿Qué? ¡Poza de tu banda! ¡El cártel del Callao! ¡Sí, si quiere puede ser, ¿eh? ¡Obviamente, Angie! ¡Encantado! ¡Oh, pero para que sea de la banda, ella tiene que decir tres tigres con mentrio! ¡No, escucha! ¡Para que sea de la banda tienes que darle enter a lo que va a hacer ahorita, Angie! ¡No! ¿Ves qué? ¡Ah! ¡Sí, es un ritual! ¡Es un ritual, Angie! ¡Qué pendejo que es! ¡Es un ritual que hacen todos los nuevos! ¡Es un ritual, este... ...peruano, no te preocupes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale enter, mamá! ¡Dale enter, mamá! ¡Es un ritual! ¡Tú dale enter, mamá! ¡Tú dale enter, mamá! ¡Tú saludar! ¡No, no, no! ¡Mira, dale enter, mira! ¡Muy, ahí estás cayendo! ¡Mi amor, te estás diciendo! ¡Dale enter! ¡Dale enter! ¡Dale enter! ¡Si no te gusta, no forma parte de la banda, Angie! ¡No, no! ¡Ay, no más, gracias! ¡Ya voy a buscarme otra banda, por ejemplo! ¿No quieres ser parte del cártel del Callao? ¡No, es que esos rituales como que no sé, miren! ¡No me gusta! ¡Ah, pero si no te gusta! ¡Mira, el pelado va a pasar su ritual! ¡Mira, el pelado, mira cómo es encantado! ¡Mira, el pelado, al toque, arrodillate! ¡A ver, a ver, a ver qué pasó! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Arrodillate, ya sabes ya! ¡enter! ¡Uy! ¡Pero mándale, pegue de mí, eres idiota! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, pelado! ¡No escucho, no escucho! ¡Pelado, güey, pelado! ¡Manda, manda, para darle enter, pelado! ¡Manda, manda, pelado, para darle enter! ¡No, manda, no hay más gracias! ¡Manda, remédemelo! ¡Mira, agradecido con el de arriba! ¡Manda, remédemelo! ¡Muy lenguón eres! ¡A esos labios rebotaron rica! ¡Revisa, revisa, TGA! ¡Creo que toque sube tu huevada! ¡Oh, qué paja! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡De 1 a 400! ¡Manda tu pack, señorita, y lo busteamos! ¡De 1 a 400! ¡De 1 a 400! ¡Manda, pack, y lo busteamos, señorita! ¡Usted irá! ¡Ah, sí! ¿Qué no? ¡Ya, chibri, compadre! ¡Rombo! ¡Ten asado! ¡Ya, por en serio! ¡Puede entrar, no! ¡Hable! ¡Yo quiero entrar a ti! ¡Sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Sí, añe, sí, añe! ¡Pasa, pasa tu número! ¡Pasa tu número para agendarte acá! ¿De fono? ¡Sí, sí, sí, tu fono! ¡Uy, te quiere dar su WhatsApp neutro! ¡Aprovecha, peje! ¡Mire, este es un gilo! ¡Ga! ¡Mombón! ¡Igual que ese pelado negro de mierda! ¡Pasa, paja! ¡Pasa, paja! ¡Pasa, paja! ¿Por qué dices la palabra, hijo? ¡Pasa, paja! Apunta, apunta, 789-9232 ¿Y el guión? ¿Y el guión? ¡Ay, ya! 789-9232 Apunta la placa ahí Glob Glob ¡Uy, señorita! Y ahí viene a mando Para que me agende, ¿no? Glob ¿Qué fue mando? Ya, Angie Angie, en un rato En un rato nos vamos a reunir Toda la banda Para que ingreses Te aviso, ¿vale? Por WhatsApp Es como que por WhatsApp ¡Uy, ya! Por WhatsApp del juego, pizijo ¡Ah, ya! Te aviso, Angie Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate Cuídate, cuídate, Angie Cuídate, Angie Que está pero fuerte ¿Cómo? No, que te cuides Que el COVID está fuerte ¡Angie, Angie, ven, ven, ven! Que el COVID está fuerte El contagio Cuídate, eso Porque el ataque te huele fuerte Dice ¡Angie, ya sabes Hasta mañana Oh, payasito Estás a una Que te mete un plazo en la cabeza ¡Avanza! ¡Apura, apura, apura, payasito! Te voy a avisar tu jato Y se escucha de su madre ¡No recogía tu madre! ¿Qué decías? A mí, a este, a este que estoy señalando Mira, te tremendo cavo Que le gusta la gamp Y no la vas a casa, Angie Chay, suma, payasito ¡Uy! Me gusta la diversidad ¡Qué cosa! Angie, te escribo al rato, ¿ok? Cuídame de eso, por favor Qué tapero gigante Terrible, ¿eh? ¿Qué te has inyectado, señorita? Puro aceite Puro aceite Tapero Tapero terrible Se ha ido al aeropuerto Se fue al aeropuerto No, no te escucho No te escucho No te escucho Poyasito, chuletero No te escuchamos Chuleta ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí Te escuchamos, te escuchamos Sí, a la señorita no le habla ni gampi ¿Qué estás haciendo? Angie, no se escucha Ah, habla pe, Angie, con chat Angie, pero ya Yo sé que tú me estás escuchando Mañana voy a visitarte Ya sabes ¿Cómo es a veces? Te alistas, ¿ah? Con tu hignito ahí Todo piolado ¡Avanzamos, hijo! ¡Avanzamos, hijo! ¡Ay, ay, 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 ay! Este, neutro Tenemos que hacer una uva Para que entre la gente Los que quieran entrar con nosotros Tienen que decir una frase, pudo Oh, mano, ¿qué? ¿Cómo los invito a mi team? Oh, mano, espera, me respondió mi hija A ver, me está parchando En que voy a llevar A la concha Estoy palteado, mano, causa ¿Por qué? Estoy harto de estar con esta skin De Free Fire, huevo ¡Qué rizo! Llévame, pe mano ¡Ah, la mierda! Hace rato era ¡Oh, ensayo en el carro, huevo! ¡Oh, Angie! ¿Qué pasa, Angie? Taza una que te queme Taza una que te queme